Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy muy nervioso, les quiero decir. La semana pasada estaba sentado en la silla de la Copa Davis y si bien estaba nervioso, esta vez es mucho peor. Sí, mucho peor. Así que espero primero que me entiendan lo que digo, después que les interese lo que digo y después si no aplaudanme igual porque me voy a sentir mal. Quiero empezar a contar una anécdota. Yo empecé a jugar al tenis cuando era muy chico a nivel social en el Club Municipalidad Ciudad de Buenos Aires y a partir de que empecé a mejorar en mis categorías. Siempre cuando volvía del club me metía en mi casa y en la pieza agarraba una paleta de ping-pong, una pelotita y seguía jugando contra la pared. Después fui creciendo y me quedaba chica esa cancha. Entonces, pasé a la pieza de mi hermano, abrí una puerta que había y la cancha se me hizo más grande y como estaba jugando mejor ya la pelotita pasaba por esa puerta y ahí me di cuenta que andaba mejor con el tenis. Y yo en esos juegos que hacía en mi casa, siempre decía juego contra McEnroe, juego contra Connors, juego contra Lendel, jugadores un poco más grandes que yo. Hasta que el año 84, voy a jugar un torneo de Roland Garros, paso la etapa clasificatoria y me encuentro jugando en la tercera vuelta, de verdad, ya no era un chiste, contra Jimmy Connors, que hacía muy poco tiempo yo jugaba en mi casa a que jugaba contra él. Después, bueno, cuando era chico mi sueño siempre fue jugar la Copa Davis y finalmente lo pude conseguir. Jugué la Copa Davis por Argentina desde el año 84 hasta el año 92. Pero cuando me retiré, o cuando el tenis me retiró, después voy a explicar por qué el tenis me retiró, yo creo que el tenis, uno no deja el tenis y no los resultados los van dejando a uno. Y empecé a dedicarme a otra cosa, dije, ¿cómo puede ser que no haya disfrutado el haber jugado contra Connors en la cancha central de Roland Garros con haber jugado tantos años la Copa Davis? Digo, tendría que haber disfrutado mucho más. No tenía la exigencia, la presión, no me daba lugar a poder disfrutar. Cuando dejé jugar al tenis dije, mi sueño, si algún día se me cumple ser capitán de la Copa Davis, y espero, si alguna vez se me llega a cumplir, no ser tan tonto, perdón, y poder disfrutar de ese honor, de ese honor de poder capitanear un equipo de Copa Davis. Cuando me llegó el momento, me eligieron capitán en diciembre del año pasado, del 2011, una de las cosas que dije, Martín, por favor, no te olvides de tratar de disfrutar cada minuto, cada segundo de esta posibilidad y esto que tenés de capitanear un equipo de Copa Davis, de hacer una de las cosas, uno de tus sueños. Y entonces, bueno, empecé disfrutando, pero también, de alguna manera, quería transmitirle también a los jugadores, a mis jugadores, que no se pierdan esa posibilidad de disfrutar, digamos, de disfrutar de estar en un equipo de Copa Davis y disfrutar de lo que ellos generan. Entonces, unos días antes de jugar, cuando estamos en la concentración de la Copa Davis en el hotel, una noche les digo, muchachos, ¿ustedes se dan cuenta lo que han generado? No hay entrada, las entradas están agotadas. 14.500 personas que los van a ir a ver, la mayoría que han pagado la entrada. Todas las demás personas que lo van a ver por televisión. Digo, si pueden, si pueden, deténganse, aunque sea cinco segundos en algún momento del partido, los que están jugando y los que están afuera, y miren para arriba y respiren. Porque yo tengo el recuerdo de que cuando jugaba, me da la sensación de que ni podía respirar del miedo que tenía o de la exigencia que tenía. Entonces, si pueden, respiren por cinco segundos, porque lo que van a vivir es pasajero. En realidad, el tenista, cuando está jugando profesionalmente, cree que es algo de todos los días, es algo común, porque están ahí y que la vida del tenista profesional va a durar para siempre. Y el tenista profesional, a diferencia quizás de un médico o un abogado, tiene una vida profesional mucho más corta, 10, 12 años. Se recibe de tenista y después, a los 31 años, a los 29, se retira. Entonces, yo decía, traten de disfrutarlo. Y yo, al mismo tiempo, me lo decía a mí. Decía, Martín, por favor, disfrutalo. Entonces, cuando llegó el momento de esa Copa Davis, el fin de semana pasado, yo me levantaba de la silla y me agarraba y respiraba fuerte. Respiraba fuerte para poder darme cuenta de lo que pasaba, lo que estaba pasando. Generalmente, una persona, o una persona que le va bien, esos momentos se le pasan rápido. Yo tengo esos recuerdos como cuando uno se va de viaje y saca una foto y cuando vuelve a Buenos Aires, en este caso, después de un par de semanas, ves la foto y dices, qué lindo lugar que fui. No me di cuenta que era tan lindo. Bueno, este era un poco parecido. Yo creo que el jugador de tenis está muy exigido. Y una de las cosas que me preguntaban a mí durante la Copa Davis es, Martín, ¿estás nervioso? Le digo, sí, nervioso, estoy muy nervioso. ¿Tenés mucha exigencia? Yo decía, no, la exigencia yo no la tengo, yo no juego. Yo tenía exigencia cuando jugaba, porque dependía de mí. Digamos, si yo ganaba, ganaba el equipo. Pero en este caso, siendo capitán de Copa Davis, no depende de mí. Digamos, yo acompaño. Depende, digamos, de los jugadores ganar. Entonces, los que están exigidos son ellos. Ellos están exigidos. No el caso mío que en el lugar que a mí me toca estar. Bueno, yo dejé de jugar al tenis en el año 93. Yo me acuerdo que cuando jugaba, yo no era un virtuoso. No era un tipo que tenía una, digamos, no era un tipo de la calidad, por ejemplo, de, digamos, bueno, ni que hablar de Feder, ni que hablar. Sino que yo trabajaba mucho, era muy ordenado, era muy disciplinado. A mí el tenis me dio esa enseñanza. Y de alguna manera la trasladé, o la pude empezar a trasladar a mi nuevo trabajo. En el tenis yo era muy organizado también. No era tan técnico. Era más organizado, era más táctico, más pensante. Recuerdo que muchas veces antes de los partidos, antes de jugar, yo los partidos que supuestamente uno tiene que estar concentrado, y tiene que estar como bien entrado un calor, yo me quedaba dormido. Porque ya estaba cansado de todo lo que estaba pensando. Y ni que hablar cuando terminaba el partido. Cuando terminaban los partidos, me dormía largas horas de siesta. Porque no terminaba cansado físicamente. Terminaba cansado mentalmente. Muy cansado terminaba mentalmente. Pero eso me ayudó, digamos, a lo que es la vida después del tenista. Que es el miedo que hemos tenido todos los tenistas. ¿Qué hacer después de jugar al tenis? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo vamos a cubrir tantas horas? Porque el tenista dedica muchas horas al día. No solamente a entrenar, sino a la parte física, a la parte kinesiológica. Entonces, cuando dejas de jugar, te quedan muchas horas libres. Bueno, a mí me ayudó mucho para mi nuevo trabajo, digamos, esa enseñanza del orden, de la disciplina que me dio el tenis. A partir de ese año empecé a organizar eventos. A organizar eventos. Y muchas veces me decían, Huerda, ¿cómo vas a armar tu equipo? No hagas una sociedad o una empresa con amigos. Porque si trabajás con amigos, después te peleás y es un problema. Y yo siempre tuve la sensación, porque aparte también me pasó como tenista, que si no trabajo con amigos, si no trabajo del afecto, no puedo trabajar. O sea, no puedo trabajar si no tengo una afinidad con las personas que me rodean. Porque yo generalmente soy, digamos, organizador de grupo, que suelo contener a las otras personas que trabajan conmigo. Pero siempre tiene que haber alguien que me contenga a mí. Yo solo no me puedo contener. Entonces, siempre al lado mío, de alguna manera necesito una persona de mi confianza, o varias personas de mi confianza que me puedan contener. Para mí, el tema del afecto es realmente muy importante. Uno cree o uno puede pensar que un tipo que ha ganado torneos o que ha ganado muchos partidos, digamos, es autosuficiente. Generalmente, cuando uno gana torneos, cuando gana muchos partidos, no por eso tiene que ser insensible. Y el triunfo o el poder muchas veces te da mucha soledad. Estás muy solo. Por eso siempre digo que a veces es más fácil perder que ganar. Porque cuando uno pierde, enseguida te viene a consolar. Cuando uno gana, no te consola nadie. Se te empiezan a escapar, se te empiezan a abrir y te vas quedando solo en el camino. Bueno, eso a mí me dio mucha enseñanza. Y nunca tuve problemas para... No solamente no tuve problemas para trabajar con amigos, sino que siempre necesité de eso. Tuve un entrenador durante nueve años. Fue mi entrenador, cosa bastante rara, porque la relación entrenador-jugador es una relación muy difícil. Es una de esas relaciones donde el jugador es el que va al entrenador. Y sin embargo, el entrenador es el que le tiene que dar los consejos. Es el que le tiene que decir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y aparte hay una relación de mucha convivencia. Entonces, por eso las relaciones de los entrenadores y los jugadores a veces duran poco tiempo. Pero yo tuve un entrenador durante nueve años que cumplía mis funciones de hermano mayor, tío, padre mío, y que me contenía. Pero yo también lo contenía él. Porque yo siempre fui un poco más afectuoso. Siempre fui una... Siempre de abrazar... A mí me gusta mucho el abrazo. Para mí es muy importante sentir eso. Y de alguna manera, en mi época de entrenador, digamos, después yo fui entrenador un tiempo de Gastón Gaudio. Una persona súper afectuosa, súper cariñosa. Y a mí esa enseñanza que tuve, a mí me sirvió mucho para trabajar con Gastón. Muchísimo. Yo muchas veces pensé de dónde viene esa cosa de ser tan toquetón, de abrazar tanto. Bueno, obviamente de mis padres. Y tuve una enseñanza cuando era muy chico. Yo durante cinco años fui a una escuela, a la Escuela del Sol, que todo el tiempo era piel pura. Era puro abrazo. Y eso a mí me hizo muy bien. Porque me hacía sentir cerca de mis amigos, de mis afectos. Y también lo pude trasladar a mi trabajo. Lo pude trasladar a mi trabajo y iba a contar una anécdota de mi viaje con Gastón. Yo lo entrené a Gastón y siempre estábamos abrazados, siempre estábamos de la mano en medio de los torneos. Él era muy famoso, le había ganado Roland Garros. O sea que la gente venía y le pedía autógrafos y nosotros íbamos abrazados o de la mano. No nos daba vergüenza. Era increíble porque muchas veces podían decir, pero qué maduros. Y en esa época estábamos siguiendo una serie que se llamaba Prision Break, donde había un carcelario, un tipo que estaba en la cárcel en realidad, que tenía un compañerito, que entonces cuando salían al patio de la cárcel, el compañerito le agarraba la mano, iban caminando los dos juntos así. Y a mí me pasó con Gastón, en medio de los torneos, que salía Gastón de los entrenamientos después de verlo mucha gente. Y Gastón me agarraba con la mano izquierda, íbamos caminando los dos así, y con la mano derecha le iba firmando autógrafos. Todo el tiempo firmaba autógrafos. Yo pensaba que, siempre pensé que eso nos hizo bien a los dos. Nos conteníamos los dos. Yo lo contenía a Gastón y Gastón también me contenía a mí. Por eso creo, para ir cerrando esto, creo profundamente en el abrazo en las relaciones personales. Creo profundamente en que uno puede trabajar y también puede mostrar calidez. No hace falta mostrar una dureza y una insensibilidad, como diciendo, yo soy muy fuerte y todo lo puedo. Nada, quería decir eso, quería dejar esta pequeña conclusión. Hoy tengo 47 años y sigo pensando que se puede trabajar con los afectos, se puede trabajar con amigos, se puede trabajar con los afectos. Se puede abrazar, se puede tocar uno al otro, porque realmente creo que demostrar esas cosas no tiene nada de malo, al revés. Tiene, para mí, muchas cosas de bueno. Y con esto voy a concluir. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Gracias. 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 Gracias.